Para adentro de tu castillo, aquí escribo un guantillo, voy a prenderse el helicóptero, en alta y baja. La vida me juega a todas las barajas, es como un laberinto de un caja, con la pieza correcta de la tranquilidad. Una bola y cinco formas, ojo en cuenta mi vida. Y te la voy a prender con todos los peines, adentro de un nájito, de puta, te mandamos por tu trainer. El bala también tiene Alzheimer, cuida por lo de Alzheimer. Una troca salió de Durango a las dos o tres de la mañana. ¡Viva el bebé! De Durango salieron los montes a las dos o tres de la mañana. Ahora díganme cómo se llaman, si no es mucha molestia, hermanita. Durango salieron los montes a las dos o tres de la mañana. La troca salió de Durango a las dos o tres de la mañana. Durango salieron los montes a las dos o tres de la mañana. ¡Viva el bebé! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.